Moda, lujo, un gran negocio. Para que esto continúe, tanto los grupos de lujo como las casas independientes deben adoptar constantemente nuevas estrategias de comunicación. El efecto wow, generado por las celebridades, está lejos de desaparecer. Pero hoy en día cada producto tiene que encajar en un mundo y transmitir un mensaje. En la actualidad, se hace hincapié en la libertad, la igualdad y la fraternidad. Los analizamos más a profundidad. El desfile de verano 2025 de Louis Vuitton Homme en la sede de la Unesco en París es un buen ejemplo de universalismo. Llama la atención que la gran mayoría de los modelos son negros o mestizos. La decisión fue tomada por Farrell Williams, que se convirtió en director creativo de la marca hace tres temporadas. Hace estallar los cánones con fuerza en el mundo de lujo. Utiliza todas las posibilidades que ofrece el poder blando. El poder blando consta de tres elementos. El primero es el impacto visual y lo vemos claramente, sobre todo en la moda. Todo gira en torno a imágenes, elementos visuales, compartir y compartir elementos visuales. La segunda es que es un elemento que puede utilizarse para crear experiencias inmersivas. Y finalmente, el último elemento es que es creadora de normas y permite a los individuos expresar su propia personalidad, su individualidad, pero también su pertenencia a un colectivo. Y ahí es donde el mensaje político detrás de una marca a veces cobra sentido. Tenemos un mensaje que transmitir. El mundo del lujo y la moda se basa en normas, códigos y mandatos establecidos bajo Luis XIV, agrupados bajo el término etiqueta. Esta columna vertebral garantiza la longevidad de un sistema que los científicos están diseccionando con un bisturí. La compra de artículos de lujo transforma a la persona y su comportamiento, pero también a través de los ojos de los demás. Los demás te prestan más atención, te dan más dinero y más tiempo, y todo eso se puede medir. Por ejemplo, ¿quiere diferenciarse vertical u horizontalmente? Sabemos, por ejemplo, que las investigaciones realizadas en Estados Unidos demuestran que determinados tipos de población, como los republicanos, quieren diferenciarse verticalmente. Así que se decantarán por productos que tengan mucho más que ver con logotipos, grandes marcas, etc. Mientras que ser demócrata se asocia a una diferenciación mucho más horizontal, es decir, buscar la novedad y la originalidad. Para Jean Freod, una joven diseñadora parisina, originalidad significa compromiso. Cada una de las piezas que produce es única, porque procede el reciclaje. En cuanto a su estrategia de comunicación, es aprenda su mensaje social, político o económico. Sí, creo que desgraciadamente coincide con lo que está ocurriendo en este momento. Esta colección se llama Ídolos y es un poco una dedicatoria a todas las mujeres y figuras que me han inspirado, que me han permitido seguir adelante hasta ahora y poder hacer realidad esta marca. Así que es la idea de decir, aquí estamos, mi comunidad. Esta marca está creada por una mujer y una mujer lesbiana. ¿Pueden peligrar las libertades en Francia? Creo que estamos empezando a ver que están muy amenazados y eso asusta bastante, sobre todo cuando uno quiere vivir libremente y poder crear libremente. Así que sí, creo que este es un momento bastante aterrador y es hora de reunirse y compartir algunos mensajes fuertes para mejorar las cosas. El orgullo de ser diferentes no debe impedir la felicidad de estar juntos. Esta cita de Leopold Sedar Senghor ilumina la vida cotidiana de la diseñadora de moda franco-camerunesa Iman Ajisi. Su obsesión, el cuadro de tela, el bubu africano, el kimono japonés o el hanbok coreano. Hoy se inspira en otra plaza impuesta a las camerunesas por los colonos en el siglo XIX, la cava. Esta colección se llama Akalan. Significa intercambio, correspondencia. Es lo mejor que nos ha dado el mundo. La comunicación, intercambio, palabras, lo que recibimos de los demás, las culturas diferentes. Así que quise volver a los primeros hombres europeos que llegaron a África con sus formas y sus ropas. Mientras que en el África Antigua la gente se vestía con mantas. Los europeos llegaron con una estructura de ropa bastante cuadrada. Cuando introdujeron esta forma de vestir, fue para ocultar la desnudez de las mujeres africanas. Para no hechizar aún más a los hombres, había que ocultar los cuerpos y las formas. No para ser los más bellos, sino para ser los más feos. Lo llamamos la cava, que casi se ha convertido en un vestido muy usado en Camerún. Un vestido tradicional, se podría decir. Así que intento replanteármelo a mi manera. Y luego están los que tan ligeros y flexibles como sus telas imprimen palabras de meditación en ellas y en sus mentes. Hay diferentes maneras de ver la vida. ¿Sabe? He estado estudiando budismo desde que era muy joven. Hace ya mucho tiempo. Y no tengo respuesta. Todavía no. Yohi Yamamoto no es Sócrates. Pero como él sabe que no sabe nada, a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad añadamos la humildad.